Hoy nos vamos para Puerto Rico. La vez pasada estábamos hablando del grado de compromiso en el que República Dominicana se vio con respecto a la nueva hegemonía continental de los Estados Unidos en el hemisferio. Habíamos hablado del grado de, digamos, de indefensión en el que se encontraba Haití en las mismas circunstancias y el precio tan alto que tuvieron que pagar los haitianos por una autonomía y por un proyecto independiente, tanto desde el momento en que ellos habían empezado su historia independizándose de Francia como en las circunstancias tan difíciles que les ha tocado transitar en la época de la otra hegemonía en el continente. Ahora, el caso de Puerto Rico, digamos, si había un nivel de compromiso grande de República Dominicana, si había un nivel de indefensión grande de Haití, y si hay un caso en Cuba donde tenían un estatus de cierto estatus de independencia, pero la posibilidad de intervenir estaba contemplada desde el principio, el caso de Puerto Rico es que ese sí, mejor dicho, no tiene chance, es un grado de compromiso, ellos no están ni siquiera comprometidos con los Estados Unidos, ellos son parte de los Estados Unidos directamente, más que cualquier otro pueblo de las Antillas, ellos están comprometidos en un grado sumo, porque les va a pasar lo mismo, digamos, en la época de la hegemonía norteamericana que les pasó en la época del Imperio Español, y es que son tan, digamos, tan importantes y estratégicamente para toda la zona, y están tan involucrados en todo el sistema defensivo y en todo el sistema de pertenencia de los imperios, que no hay ninguna posibilidad de que ellos intenten una independencia que sea viable. En la época del Imperio Español no pudieron hacerlo porque es que eran el principal fuerte, el morro era la principal fortaleza, es uno de los primeros fuertes que se va a construir en 1575 cuando apenas se estaba inventando todo lo que era el Imperio Español, y de ahí en adelante van a pertenecer a España a manos llenas, lo mismo que Cuba, o sea, desde Cuba y desde Puerto Rico intentar una independencia era una cosa muy complicada, y por eso ellos la intentaron muy tardíamente, digamos, Cuba se independiza como habíamos visto muy, ya a finales del siglo XIX, mucho tiempo después de que toda la América continental lo había hecho. Puerto Rico ni siquiera puede hacer eso. Al terminar la guerra de independencia, Cuba es independiente, pero Puerto Rico va a hacer una especie de indemnización, de cesión, que hace el Imperio Español, el moribundo Imperio Español, a los Estados Unidos por haber perdido la guerra con Cuba. Así, mejor dicho, por derechitas. Esto se define en un tratado en París, quedan los puertorriqueños serviditos en bandeja, así, suave, sin que se les consulte a ellos. Ese destino se decidió por encima del pueblo puertorriqueño. Entonces ellos, sin comerlo ni beberlo, se vieron pasando de una dominación de un imperio donde eran un puntal defensivo a nivel estratégico y una de las fortalezas más impresionantes, a ser un enclave igualmente fundamental y que queda de una vez anexado. O sea, esto se resuelve por anexión y esa anexión no la consultan con ningún puertorriqueño. Eso simplemente queda pactado. Desde antes ya había, digamos, como ya la cosa había quedado de ese tamaño, desde antes de la sesión en París, pero con la sesión de París ya la cosa queda oficial. Puerto Rico ha quedado anexado a los Estados Unidos en el momento mismo en que se produce la independencia de Cuba y los levantamientos de Filipinas les hace sentir que si no proceden de una manera rápida en Puerto Rico se podría presentar eventualmente disturbios en la isla. Entonces eso los hace decir que, mejor dicho, si no me lo he acogido, lo tengo. Trin, un, dos, tres por Puerto Rico. Entonces, al quedar Puerto Rico de tal manera, incluido en el proyecto de los Estados Unidos, tratar de mantener una identidad cultural y una tradición cultural se le vuelve un asunto muy complejo y un asunto de vida o muerte. Su tradición se vuelve su condición de existencia. El mantener su idioma y el mantener su música se va a volver el espacio desde el cual ellos pueden existir como pueblo. Por eso, de Puerto Rico salen la mayor cantidad de músicos que uno se pueda imaginar, porque estos músicos son la existencia de un pueblo que sobrevive para mantener la tradición. Tengo mi guajira a mantener la tradición. Tengo mi guajira a mantener la tradición. Con la política del gran garrote y la decisión histórica de la hegemonía en el área, Puerto Rico pasa de ser una fortaleza española a ser una base norteamericana. Es decir, cumple la misma función dentro de un imperio que dentro de una hegemonía. Así no más. En un principio, el gobierno se hacía desde los Estados Unidos. Las decisiones se tomaban desde los Estados Unidos. Digamos, hay una situación de intervención que no permite la generación de unas instituciones propias en Puerto Rico, porque el traslado se da por vía directa. Entonces, lo que ellos van a tratar de hacer es ir desarrollando poco a poco una autonomía de a pedacitos, de a pedacitos, y en una situación que de muchas maneras se parece a la de Panamá, porque Panamá va a nacer como nación directamente comprometida con la construcción del canal y le debe al reconocimiento de los Estados Unidos la posibilidad inmediata de que su independencia sea viable. Entonces, tienen un nivel de compromiso histórico que hace que ellos no puedan manejar sus decisiones internas como pueblos y que estén totalmente sometidos al contexto continental en el cual ellos quedaron. Son, digamos, dos condiciones similares, siendo la de Puerto Rico un nivel de compromiso aún muchísimo más grande que el que tenía Panamá de ser aquello posible. Entonces, los puertorriqueños, pues nada, les va a tocar con lo que tienen y como pueden hacer una nación o lo que quiera que eso pueda ser, siendo una de las miglas más pequeñas de todas las Antillas, porque es que Cuba es gigantesca, es de las Antillas más grandes, pero esta es pequeñita y queda realmente muy cerca. Entonces, ellos van a ver cómo le hacen. Entonces, empiezan, digamos, bajo el mando total norteamericano. Ellos van a estar completamente metidos por allá y van a estar en la época de Teodoro Roosevelt. Él le llamaba a la guerra de independencia con Cuba, la llamaba a la participación norteamericana, la llamaba a una espléndida pequeña guerra, a espléndida pequeña guerra. Bueno, decía Teodoro Roosevelt que era en ese momento gobernador de Nueva York y le parecía que esto venía como anillo al dedo. Es más, a ellos les parecía que esto no, digamos, que no había ninguna duda sobre la situación de Puerto Rico porque era lo que tocaba. Digamos, esto es un asunto que los mismos periódicos de la época avalan como una decisión perfectamente correcta porque consideran que esa es una forma de mantener. Dice que no hay, esto es un editorial que sale del New York Times acerca de la política con Puerto Rico en la época y dice que no hay ningún cuestionamiento acerca de la sabiduría de mantener a Puerto Rico dentro de los límites de su referencia a una política de expansión. Necesitamos una estación dentro del gran archipiélago americano en las llamadas Indias Orientales y la Providencia ha determinado que nuestra recompensa por haberse terminado los últimos enclaves del imperio y del dominio español que había traído Colón con las luces a esta parte del mundo sea ahora nuestra tarea continuar como herencia y salvaguardar como patrimonio. Eso es lo que el testimonio del New York Times de la época en la cual está perfectamente avalada la condición en la que Puerto Rico queda formando parte de los Estados Unidos y entonces los puertorriqueños pues nada, es que no pueden hacer absolutamente nada y Teodoro Roosevelt, hemos dicho, si existe una política del gran garrote que es una decisión histórica para todo el continente ustedes imaginan cómo le pegue ese garrote a Puerto Rico, duro y a la cabeza. Entonces los puertorriqueños quedan así, anexados. Una vez quedan anexados entonces van a ver cómo le hacen para poder salir adelante en estas condiciones y poquito a poquito, poquito a poquito van empezando a sacarle formas y empiezan, primero había un control directo ese control directo significa que no había ni siquiera gobernación de la isla después, ahora, al estar tan involucrados en los Estados Unidos pues también van a estar involucrados en sus situaciones, en sus miserias y en sus dichas en 1917 hay una, digamos, una condición histórica en la cual se declara que los puertorriqueños pueden ir a los Estados Unidos libremente conseguir empleo en los Estados Unidos, viajar a los Estados Unidos y que puedan conseguir la residencia, digamos, es una especie de ciudadanía de una ciudadanía que tiene cierto tipo de derechos pero no son derechos completos pero tiene cierto tipo de derechos dentro de los Estados Unidos y empiezan a haber una serie de rebajas fiscales importantes que atraen la inversión entonces mucha gente se va a ir por las condiciones se van a ir a los Estados Unidos y por el otro lado también se van a ofrecer como voluntarios en el ejército norteamericano durante la primera guerra mundial cuando se van de voluntarios en el ejército norteamericano y ahí los ponen a pelar papas en ese momento los ponen a pelar papas no les permiten ir a combatir es en la segunda donde van a poder ir a combatir y entonces cuando van los ejércitos formados por soldados negros a la segunda a eso los ponen a pelar papas dentro de toda la estructura de segregación en el ejército al que le ponen a pelar papas es el considerado ciudadano de segunda y al que mandan al frente es el considerado, digamos, digno en ese momento se consideraba digno del ejército que representaba entonces los puertorriqueños van entrando poco a poco pero en una condición muy compleja entonces ellos van tratando de construir una nación y una identidad en las condiciones históricas tan supremamente complejas en las cuales esto se va a dar cuando llega la gran depresión en los Estados Unidos cuando la crisis del año 30 el grado de pobreza que los Estados Unidos va a experimentar la quiebra económica el cataclismo económico que van a tener los Estados Unidos con la crisis del año 30 va a golpear con la misma fuerza Puerto Rico porque Puerto Rico, mejor dicho, lo sopla lo sopla duro y lo tumba porque es totalmente dependiente de los Estados Unidos que esa es su condición desde el momento mismo en que se fue la dominación española del continente entonces durísimo les da a todas las Antillas la crisis de los años 30 las va a golpear con mucha fuerza pero a Puerto Rico pues más que al resto porque reciben con mayor fuerza el impacto de esa crisis eso hace que muchísimos puertorriqueños se vayan para Estados Unidos lo cual no es mucho decir porque en Estados Unidos las cosas están graves pero hay una gran migración desde el 17 cuando se establece el estatus de una pseudo ciudadanía en un principio en los años 30 cuando se produce la gran depresión y ahí van emigrando van emigrando a los Estados Unidos en números de 40 mil en números de 50 mil y ahí se va formando una cultura que va que se va produciendo al otro lado en Nueva York entonces así digamos las referencias históricas que se van a tener de la cultura latina son la migración portorriqueña antes de ellos estaba la migración cubana la migración antes de ellos estaba la migración mexicana porque los mexicanos fueron tomados digamos el contacto con las culturas latinas empieza por México porque Estados Unidos ven la guerra que le hace a México le quita tres cuartas partes del territorio que es todo lo que va a ser California y lo que va a ser Arizona y lo que hace Nuevo México y lo que hace San Diego toda esa zona se la quitó y en ese momento entra en contacto con las culturas hispanas a través de México con la gente de habla hispana católica con la cultura mexicana y los que quedan en esa zona que antes fue mexicana y que a partir de la guerra con Estados Unidos va a ser norteamericana quedan en un limbo de identidad siendo mexicanos pero viviendo en unas tierras que ahora están bajo la dominación norteamericana a ellos se les van a denominar chicanos y ellos van a tener también toda una lucha histórica por llegar a desarrollar una identidad los puertorriqueños que van a vivir en Nueva York son también una mezcla de una cultura hispana católica con el acervo español con una fuerte influencia de África metida en el corazón de los Estados Unidos a la gente que van a ser de esas generaciones para decir en inglés puertorriqueño se dice Puerto Ricans la gente que va a nacer en Nueva York y es puertorriqueña de corazón y de espíritu y de vida se le dice New Yorkians o sea puertorriqueños nacidos en Nueva York ahí es donde viene digamos la gran migración los hijos de estas generaciones son los que nacieron en los condados de Nueva York yo nací en Puerto Rico y en Nueva York me crié ay pero nunca me olvidaré de mi tierra ojo de ingreña nunca podré olvidar oye tu hermosa Riviera ni tan poco como se baila y suena su famosa bomba y su plena algún día volveré y a tu veras a la tierra del gran chacalamente oye puertorro del alma ay yo quiero volver a verte oye puertorro del alma ay yo nunca dejaré ay de amarte puertorrico yo nunca dejaré de amarte ay que yo muero y va la tierra entonces esta gente tiene que vivir en Nueva York porque eso ahí van a salir las grandes migraciones ahí es donde se va a dar la oferta económica entonces este país se va a dar entre la tierra borinqueña y Nueva York que se vuelve otro pedazo borinquen para ellos y ellos van a tratar de mantener una identidad entonces ellos quedan en un limbo histórico porque ellos son hispanos ellos son católicos formaron parte del imperio español tienen digamos son completamente latinoamericanos pero van a vivir en Nueva York entonces la manera como ellos y al vivir en Puerto Rico los que no se van para Nueva York y viven en Puerto Rico viven en unas condiciones de digamos de sujeción a Estados Unidos totales completas no es que les controlen los fiscos y las aduanas como Haití y como a República Dominicana no es que eso forma parte del presupuesto de Estados Unidos el presupuesto de Puerto Rico es que todo lo que se produce en Puerto Rico lo llevan los Estados Unidos lo importan los Estados Unidos lo traen los Estados Unidos entonces pues ahí como le hacemos entonces la única manera como ellos van a poder sobrevivir es a través de la música y es es un movimiento cultural ese movimiento cultural es lo que va a permitir que ellos como pueblo y como cultura no sean totalmente absorbidos por los Estados Unidos que era lo que tendría que pasar en términos económicos y políticos digamos las condiciones estaban dadas para eso la resistencia de Puerto Rico es una resistencia musical es una resistencia literaria es una resistencia cultural y ese es el mismo caso de Jamaica que tampoco se podía independizar de los ingleses porque era la garantía de la de la presencia británica en el Caribe o sea los pueblos que están tan ligados y que son tan importantes para un imperio pues les toca construir su identidad histórica de una manera diferente a la política y a la económica porque eso está fuera de discusión entonces la música el idioma el hablar español es importantísimo el no perder son bilingües como comunidad y como pueblo ellos son bilingües hablan inglés y hablan español pero el español como idioma se les vuelve el problema de supervivencia cuando la lengua hace a la identidad de un pueblo como los pueblos vascos o como los pueblos catalanes que se definen a través de su lengua además esto me ha dicho si esto no lo hacen con todos los hierros sería muy grave porque en las épocas en que los ingleses sometieron a los irlandeses eliminaron el gaélico que era la antigua lengua celta de la de la habla cotidiana y los obligaron a hablar inglés por eso los movimientos independentistas irlandeses tienen nombres gaélicos como el sanfein o el fiannafein son son nombres gaélicos la lengua se vuelve en un momento dado la la raíz y el arraigo y la posibilidad de supervivencia de un pueblo para ellos para los puertorriqueños hablar español es tanto como estar vivos entonces es a través de ellos su música es en español su literatura es en español ellos hablan español aunque su condición histórica los lleve al bilingüismo pues son bilingües tiene que serlo para sobrevivir pero son fundamentalmente bilingües a partir de estas condiciones ellos van a tener que digamos se dan dos disyuntivas que que ninguna de las dos tiene una salida en un en un principio entonces hay una o se independizan de los estados unidos y pero y que no ve que todo toda su economía todo depende de ellos depende absolutamente entonces no serían si se independizaran no serían viables como proyecto económico y como proyecto histórico pues digamos les pasaría el altísimo costo que ha pagado Haití por por ser una nación independiente y soberana contra viento y marea que ha sido su heroísmo y su desgarramiento a la vez pero si no se independizan pues son una colonia en el sentido estricto de la palabra y eso va generando una un resentimiento histórico fuerte esos resentimientos van a llegar ya en los cuarentas a unos disturbios gravísimos gravísimos se va a dar un un incidente digamos la cosa se va polarizando a lo largo de los treintas la condición económica la va a ser se va haciendo cada vez más fuerte y en el mismo estados unidos empieza a criticarse la condición colonial de los puertorriqueños porque son forman parte pero de todas maneras no tienen las mismas condiciones que tienen los norteamericanos son ciudadanos de segunda y eso eso es una una condición histórica muy muy difícil de pues de de digerir esa esa está difícil de tragar entonces inclusive en estados unidos empieza a ver digamos como sectores que consideran que esto no no les va no no es una condición que 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 represente la democracia y el libre desarrollo de los pueblos que es una de los puntales de la nación americana la la condición de puerto rico confronta eso todos los puertorriqueños se ven en en una sin salida histórica eso los va a llevar a grandes disturbios y los lleva a llevar a soluciones culturales que son las que vamos a ver después de la pausa justicia tendrán justicia verán en el mundo los desafortunados con el canto del tango del tango la justicia yo reclamo justicia tendrán justicia verán el mundo y los discriminados recompensa ellos tendrán no serán no serán perjudicados si no hubiera tiranía todos fuéramos hermanos dulce paz y armonía alegría tú lo verás justicia tendrán justicia verán el mundo y lo deseamos el canto vaya como uno tapé Tondao y colao Café Tondao y colao Sentado yo un día Esperando mi café Las condiciones en Puerto Rico se van polarizando Y la década de los 30 las va volviendo cada vez más graves Y la crisis de la depresión se dio muy duro, sobre todo en la ciudad del Ponce En ese contexto va a aparecer una figura nacionalista fuerte Que se llama Pedro Albizú Campos Y él va a empezar un nacionalismo bravo, duro, bravero Y eso va a llevar a una rebelión que se conoció como la rebelión del Domingo de Palma El incidente del Domingo de Palma Cuando una manifestación pro independencia de Puerto Rico Entra en confrontación con la policía La policía, la policía norteamericana les dispara Y porque ellos no tienen, digamos, ellos si es que no tienen ejército ni nada Sino que directamente pues están custodiados bajo la administración policial y norteamericana Entonces la policía les dispara Y aquí en este incidente hay 200 civiles muertos Que para el tamaño de población de Puerto Rico eso es una cosa Eso es mucho Y es mucho siempre Entonces aquí hay más de 200 civiles y también policías muertos Y este incidente se vuelve una cosa muy complicada Y Puerto Rico llega a un punto de quiebre En donde, digamos, no hay una salida histórica Entonces aparece un personaje que se llama Luis Muñoz Marín Personaje muy carismático Que se le ocurre partir la diferencia Porque dice no nos podemos ir así, digamos, en, así, lanza en ristre Porque es que, mejor dicho, nos acabamos, ¿ve? No podemos poner la disyuntiva de ser una colonia totalmente empeñada Pero tampoco podemos independizarnos y lanzarnos a un suicidio colectivo Que no nos lleva a nada Vamos a partir la diferencia A ver si se nos ocurre, pues, aquí Como por la mitad, como por la calle de en medio ¿Qué hacemos? Y se le ocurre una negociación Que va a llevar, porque lo que ellos decían Era que lo que les habían dado en 1917 Era una ciudadanía de segunda clase Y que eso era muy, muy tenaz Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ellos tienen una serie de exenciones de impuestos Una cantidad de facilidades fiscales Esas facilidades fiscales atraen la inversión norteamericana Y la inversión norteamericana es la prosperidad de la isla Porque si no, ¿de dónde más nos mantenemos nosotros, ve? Entonces, la cosa es que para poder, digamos, para poder hacer eso Para poder mantener esto Tenemos que encontrar una forma en la que tengamos las ventajas fiscales y económicas Porque de todas maneras, esos sistemas de subvenciones y de subsidios y de todo eso Son los únicos que garantizan la prosperidad de la isla Pero que tengamos autonomía Entonces, nos tenemos que inventar una figurita nueva La figurita que se inventan Se conocerá como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico Estatus que actualmente mantiene Entonces, lo que significa un Estado Libre Asociado Significa que en ese momento El gobierno pasa a ser un gobierno de gobernadores puertorriqueños Los gobernadores eran norteamericanos antes Como especie de virreyes A partir de esto Y a partir de la figura de Muñoz Marín Él va a ser el primer gobernador de Puerto Rico Entonces, Puerto Rico empieza a desarrollar Un sistema de gobierno y de autonomía propio Digamos, un gobierno propio Porque es que antes lo que tenía era un virreinato Entonces, empieza a tener un gobierno propio Y empezar a generar sus propias instituciones Y a tener una afiliación más parecida A las que tiene la Commonwealth Con las antiguas colonias británicas Que a una colonia propiamente dicha de los Estados Unidos Es partiendo la diferencia Para que tenga todos los beneficios económicos Pero para que tenga autonomía Porque es que si no eso Eso le revienta a cualquiera a vivir en esas condiciones Entonces, así es que surge La idea del Estado Libre Asociado De ahí en adelante Pues hay toda una serie Hay quienes son detractores De una solución intermedia Y son movimientos radicalmente independenistas Que todavía están en la isla Y que son fuertes Y hay quienes consideran Que gracias a este estatus Y a la solución que se inventó Marín La prosperidad económica De este tipo de negociación Ha permitido la supervivencia de la isla O si no, eso se había muerto Entonces, pues ellos mantienen Digamos, mucha gente Va a encontrar dentro de esta modalidad Una forma de vivir y de acomodarse Y por eso mucha gente no quiere La independencia de Puerto Rico Y otros sectores radicales Sí, y ahí van De todas maneras Quieran o no La viabilidad que tienen No es mucha Pero ahí van las cosas Entonces, de esta manera Puerto Rico decide su destino O lo que puede decidir De su destino hacia la fecha Esto nos lleva a Nueva York Porque la otra parte De este destino Se está jugando en Nueva York Con la gran cantidad De migraciones que hay allá Y toda esta migración Que se ha producido Por todos estos fenómenos Va a generar un fenómeno musical Un fenómeno importantísimo Que es la fuerza De la identidad De Puerto Rico Puerto Rico Al no poder ir más allá En términos de definición De una autonomía Política y económica Va a optar Por un movimiento cultural Muy importante Puerto Rico tiene Todos los músicos del mundo Y esa isla Genera músicos Desesperadamente Porque es lo que brota Es la identidad Que brota del suelo borinquen Aparte de la herencia taína Que es una herencia musical seria Ellos van a desarrollar la música Como condición de existencia Uno de los fenómenos Más conocidos Y más representativos De esta búsqueda De identidad cultural Se va a acuñar En Nueva York Con todos aquellos O nacidos en Puerto Rico O nacidos de hijos De puertorriqueños Los noro-ricans Que en conjunto Van a formar Con una cantidad De sellos discográficos La cantidad de sellos Se van a unir Para formar Un sello nuevo Con todos los artistas Que hace rato Que están grabando En Nueva York Y se va a producir Esto viene desde hace mucho Tiene muchos sellos Tiene mucha gente Es incalculable La cantidad de gente Que pertenece a esto Pero se va a acuñar Oficialmente En un lanzamiento En un estadio En vivo En Chita En el concierto En vivo en Chita Con los empresarios De Jerry Masushi Y se va a conocer Como La Fania All Stars Las estrellas De Fania La Fania All Stars Va a ser El resultado Cultural E histórico De esta búsqueda De identidad De Puerto Rico En una nación Entre dos aguas Entre el mundo En el que vive Y la cultura De donde viene La fusión de las dos Es La Fania Este es un fenómeno Puerto Riqueño El que lo va a montar El director musical Es un dominicano Johnny Pacheco Pero este es un fenómeno Puerto Riqueño La mayor cantidad Del sonido Viene de Puerto Rico Y es a través De los puertorriqueños Que se va a conocer La identidad Latinoamericana En esta presentación De La Iba Chita Que es donde Digamos Ese lanzamiento histórico No es que Desde ahí empiecen a existir Pero ese lanzamiento Histórico De La Fania Es cuando dicen La mejor gente De Latinoamericana O sea Ni siquiera saben Que es Latinoamérica Como tal La referencia Es Latinoamericana Y la referencia Es La Salsa Aquí se empieza a cuñar La identidad latina Lo que se conocería En una película Como Nuestra Cosa Latina De esto Se va a sacar Una película Y esto era un proyecto Empresarial loquísimo De La Ave Hable De Joey Masushi Para poderlo sacar adelante Y esto va a dar Vamos Lo mismo que hemos visto Que se construyeron Movimientos de identidad A partir del mundo negro Y lo vamos a seguir Viendo en Jamaica Aquí se empiezan A construir movimientos De identidad A partir del mundo latino Y el término De latino Empieza a acuñarse Como una presencia cultural De una De toda una parte Del continente O sea El mundo De habla hispana Lo que llaman Del sur Del río grande Que es donde empieza México Y el mundo De habla hispana Va a ser conocido De muchas maneras Es a través De ellos A través De la salsa Este fenómeno La salsa Es una fusión Es una mezcla Como una salsa Que tiene de todo Que tiene tomate Que tiene orégano Bueno pues esto tiene son Tiene huahuancó Tiene bugalú Tiene todos los ritmos caribeños Y el fenómeno Es un fenómeno urbano Acuñado en las calles De Nueva York Acuñado en los condados De Nueva York Donde se da Una gran cantidad De música Por todo esto Aquí se recoge La síntesis De una tradición Musical riquísima Que vierte de Cuba Como hemos visto mucho Pero que la otra vertiente La otra pata fundamental Es Puerto Rico Por la vinculación Tan estrecha Que Puerto Rico Tiene con Estados Unidos Desde el momento En que se da la independencia Con Cuba Entonces Aquí se va dando Este fenómeno Y ellos nos van a conocer En el mundo Van a conocer A la cultura latina Es a partir de la salsa Esto genera Una fuerza De identidad Tan grande Que en ciudades De nuestro propio país Esto le va a dar Una condición De existencia Fundamental Ciudades como Cali Van a derivar Mucho De su identidad Histórica También A partir De esta música Desde los años Setentas Novelas Como la de Andrés Caicedo Que viva la música Es un homenaje A ellos A todos estos Conciertos Y a todo este Trabajo histórico De recuperación Cultural Que tratando De sacar adelante Su propio proyecto El proyecto Portorriqueño Y el proyecto Neoyorquino Hablaron Por las voces De toda La América Latina Esto fue Agrupando A todo el mundo Y constituyó Un factor De identidad Y de conciencia Digamos De una De un De un mundo Que tiene Muchísimas cosas En común Y que va generando Como nosotros Digamos Latinoamérica Es una identidad En pleno proceso De construcción Y que tiene Dos vertientes Donde esos procesos De construcción Se han dado De una manera Más compleja Y más fuerte La literatura Y la música Ese es el caso De la música Cómo se va dando Y tiene Las dos características Los suelos locales O sea Puerto Rico Borinquen Y Nueva York Y están vinculados Al uno O al otro lado Así es como Nos cuenta Henry Fiol Donde nació Él Y cómo es la cosa Cómo les toca Sobrevivir Ellos se tomaron La otra parte De Harlem Hay un Harlem negro Y hay un Harlem Y hay un Harlem hispano Spanish Harlem Hay el Bronx Que es donde van a ser Willy Colón Entonces eso Nos lo van contando Y hay una parte De la salsa Que se vuelve La crónica de la calle De dónde vienen Y qué es lo que tienen que hacer Para sobrevivir Que es lo que nos dice Henry Fiol Nací en Nueva York En el condado de Manhattan Yo nací en Nueva York En el condado de Manhattan Donde perro come perro Y por un peso Te mata La rutina La rutina Es truquito La maroma Ay bendito Esta situación Ahora la situación De los puertorriqueños En Estados Unidos Ellos son legales Digamos a diferencia De las comunidades mexicanas Que quedaron atrapadas En un mundo Que empezó a pertenecer A otro A otra parte Que es lo que va a ser El cuento De los chicanos Y todos los estados Que fueron Arrebatados En la guerra De Estados Unidos Con México Ellos quedan En una condición Híbrida Sumamente complicada Porque no son legales Porque Y ese era su suelo Y su raíz histórica Ancestral Los puertorriqueños Si son legales O sea Por definición Tienen la nacionalidad Norteamericana No tienen derecho Los puertorriqueños En la isla A votar Para las elecciones En Estados Unidos Eso digamos Hay restricciones Pero ellos son legales Papeles si tienen O sea que la migra No los va a coger Y no los va a devolver Como le pasa Como le pasa A los mexicanos Y le pasa A todo el mundo Que viene de estos lares Por allá Pero Sus condiciones De supervivencia Son complicadas Viven en las zonas marginales Viven en condiciones Digamos Hay márgenes De pobreza Y de exclusión Grandes A pesar de que Tienen condiciones De papeles Y eso Es otro de los temas Que canta la salsa La salsa canta Cómo es que la gente Tiene que sobrevivir Y ahí vienen Todos los personajes Como Juanito Alimaña Como Pedro Navajas Y viene Calle Luna Calle Sol Que es por donde Le toca a la gente Moverse El fenómeno De la afania Llega a ser una cosa De tales proporciones Que el correo De la afania No lo recogía La alcaldía De la ciudad De Nueva York Porque era tanto Como el que se movilizaba En la ciudad misma Es una voz Que va escuchando La de todo el mundo Y va llegando gente De República Dominicana De Venezuela De Cuba De todos lados Va llegando gente Y se va acuñando En un fenómeno De sí mismo Y llega a desarrollar Todo el nivel cultural Que fue su propósito histórico Por eso tiene tanta fuerza Porque es el movimiento De un pueblo Tratando de existir A través de la música Entonces Cuentan Que precisamente Por el problema Del correo Que era tanto Que no lo podían recoger ellos Rubén Blades Ya un abogado Panameño Quiere tocar en la afania Y después Se va a ir hasta allá Y en principio Se va a poner A recoger El correo De la afania Ese es su primer empleo Recoger el correo De la afania Y tratar de A ver si Entregándole las cartas Se logra conocer Con alguno Y esa es la manera Como él va a entrar Que les parecía muy raro Que él Que él pudiera entrar De esa manera Y así fueron entrando Todos ellos La afania se constituye En un fenómeno De identidad De unas proporciones Históricas Increíbles La sola presentación De sus músicos Llama a la existencia De un pueblo El fenómeno De la llamada Salsa Va a contar Las historias De las calles Va a contar Las historias De la supervivencia Va a contar Las historias De cómo estos pueblos Han tenido que salir adelante En condiciones históricas Muy complejas Y han tenido que ser Vivir Y en esa lucha De ser De vivir De salir adelante De tratar de buscar Fueron narrando La historia De América Latina Narrando la historia De su pedacito Fueron narrando La historia De América Latina Fueron conociendo Las problemáticas comunes Y fueron formando Una identidad Que no es solo de ellos Sino toda nuestra Por eso El recorrido Por su música Es absolutamente fundamental Para entender Su historia Y la lucha De supervivencia Y de existencia Como pueblos A través del idioma A través de los relatos De su lado De la música Y de su lado De la vida Entonces Desde los espacios De toda esta Migración Portorriqueña Desde los condados De Manhattan Desde la tierra Borinquen Desde la tradición Que se mantiene Desde Pedro Navajas Desde toda esta Narrativa De un mundo A partir de un Movimiento musical Y de la identidad De un pueblo En la narración Diana Uribe En la producción Chessy Rodríguez Y para ustedes Feliz domingo Una mujer Va recorriendo La acera Entera Por quinta vez Y en un saco Entra y se da Un trago Para olvidar Que el día Está flojo Y no hay clientes Para trabajar Un carro Pasa muy despacito Por la avenida No tiene marcas Pero todos saben Que es policía Pedro Navaja Las manos Siempre dentro Al gaba Mira y sonríe Y el diente de oro Vuelve a brillar